Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les dejo lo que es la compatibilidad entre el signo de Aries y el signo de Tauro o Tauro con Aries para el mes de junio del 2019, vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y como va a estar su energía en este mes, ok, vamos a ver Aries con Tauro ok, aquí van a tener que tomar una decisión, porque hay una persona, ustedes dos, hay una persona que no está haciendo nada por la otra persona, es decir, si ustedes dos tienen una relación romántica, la otra persona nomás está esperando que le den, que le den y que le den, ok, entonces no está trabajando en la relación y esto está deteniendo la evolución de la misma relación entonces mucho cuidado con esto, porque si ustedes dos ya tienen una relación, puede ser motivo de separación, ok y otra cosa entre ustedes dos también, la energía o el empeño que ustedes le pongan a esta pareja y me refiero a pareja como pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser pareja romántico pueden ser esposos, pueden ser compañeros de trabajo, etc, el empeño que le pongan a esta pareja, la energía que le pongan a esta pareja les va a llevar a cumplir sueños, a cumplir metas, a seguir adelante o no, ok entonces depende de que tanto compromiso quieran tener con la otra persona, se pueden estar apoyando mutuamente, ok si ustedes dos simplemente no les agrada estar con la otra persona, no quieren estar con la otra persona van a estar en esta actitud, esta actitud significa no quieres saber nada, me voy a dormir, bye, ok si se fijan está como descansando durmiendo, está como cansado de la misma situación ya sea porque uno de ustedes dos tiene una actitud que le hace sentir mal a la otra persona y eso los detiene y ya no hay avance con la rueda o porque en este momento hay una de las dos personas que está un tanto deprimida y no quiere saber nada de nadie, ok si se esfuerzan, si ponen empeño, energía, hacen cosas diferentes incluso aquí hay cuestiones de embarazo de alto riesgo ¿y por qué me digo de alto riesgo? ¿por qué? porque la rueda también puede ser una representación de un embarazo, ok y aparte puede estar como que cansándote mucho, esta cuestión del embarazo te cambia el cuerpo obviamente a las mujeres y sobre todo en muchas ocasiones puede ser de alto riesgo y te recomiendan reposo entonces mucho cuidado si estás embarazada o si quieres salir embarazada porque puede ser de alto riesgo, ok chácate con tu médico de esto, sobre todo en la energía de este mes, ok si te van a recomendar mucho reposo si no es cuestión de embarazo puede ser que también estés cansada de la cuestión de la rutina, que no avanza o tengas algún pequeño bloqueo porque ya no estás avanzando en tu vida por la cuestión de la rueda y estás cansada es como decir, me voy a desconectar del mundo para ver si estos problemas se arreglan, ok entonces Aries y Tauro pueden ser compatibles en medida que le pongan empeño a su relación para que sigan caminando, para que sigan evolucionando pero si estás con la actitud de no quiero saber nada simplemente no hay nada para nadie, ok hasta aquí el video, espero te haya gustado si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego